Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-OK Quiero fiesta, arena y la cerveza fría Baile morena hasta que sea de día Que el sol no pegue como buena María No pares de mover mientras la cosa siga Eh, ahora atención La manito arriba donde yo la vea Ey, arriba, arriba, apuntando al cielo Con el medilo y el gancho pez Mami que tu beba hace por ley, ey Yo ya me he bebido más de slay, ey El hacer no pensamos las ley, ey A la cadera me va a darle play Que cota, que pique, que todo se publique Que a nadie esto se lo explique Que caiga pa'l party, que no se me quite este ritmo Baila, mueve, goza, bebe Con la mano al aire, mucha fuma y nieve Baila, mueve, goza, bebe Con la mano al aire, mucha fuma y nieve Yeah, yeah, yeah El hacer no pensamos las ley, ey Baila, mueve, goza, bebe De nada, mueve, goza, bebe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.